Ante los problemas de violencia que se registran en Michoacán, el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya anunció que se invertirán 821 millones de pesos en seguridad a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, el cual será destinado para diferentes rubros, profesionalización, equipamiento, fortalecimiento tecnológico e infraestructura. Sin embargo, estos recursos serán insuficientes para frenar la incidencia delictiva en los diferentes municipios. También, hay que decirlo, en respaldo y apoyo a los municipios se crea el programa Fortapaz, que es el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz en los municipios. Esta cuestión es un tema de fondo coordinado entre el gobierno del estado y los municipios, donde se aportan 632 millones de pesos estatales, 100%, los municipios aportarán el 30% más de cada proyecto que se impulse. El investigador del Colegio de Michoacán, José Luis C. Fos, señaló que los municipios presentan diferentes carencias de infraestructura, parque vehicular, capacitación, armamento, entre otros, por lo que los 821.6 millones de pesos resultan insuficientes para los 113 municipios, 7.2 millones por cada uno de ellos, siempre y cuando sus proyectos municipales sean aprobados. Si cada municipio necesita reequipar sus patrullas, su armamento, o sea, esa lana se la acaba en 15 días, ¿verdad? Luego, de pilón, si cada municipio necesita concursar vía proyectos, los municipios que tienen más personal, que tienen personas dedicadas a ver dónde hay proyectos, cómo se bajan, qué requisitos, lo pueden hacer con cierta facilidad. Los municipios consideran que es una buena iniciativa, pero falta conocer la normatividad, la forma de operar, ya que hay diversas deficiencias en las direcciones de seguridad pública. Vemos una policía también deficiente en cuanto a temas de capacitación, es necesario invertirle a nuestros policías en capacitación, a ellos les gusta también ser profesionales, pero también cuesta y no le han apostado a estas partes. Incluso en el tema de armamento está deficiente también, está deficiente en el parque vehicular, deficiente en comunicaciones. El equipo informativo de Meganoticias solicitó entrevista con las autoridades de Jacona para conocer su opinión del tema, pero no dieron respuesta. En la cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.